Estudios Red Henry Films, producción, dirección y edición de video, audio y fotografía. Contacta a el teléfono 044-786-125-2891. Buena producción del video que está de paso de tierra caliente en Facebook. ¡Se va! ¡Se va! ¡Abárrese muchachón! ¡Abárrese muchachito! ¡Apriétala que no es casada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se fracó! ¡Unito a la boca, mis amores, amigos! ¡Ay! Ese polvorín se está quemando. Se está quemando, polvorín. ¿Qué está haciendo? ¡Que vengan los bomberos! A ver, ¿qué está haciendo polvorín? ¡Hola, polvorín! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Ay, polvorín! ¡El aplauso, señores! ¡Épale! Los menores se hubieran salido antes, brin. ¡Ya, jajaja! ¡Ah! ¿Dice el ánimo? ¡Portala! ¡Ahí están las salidas! ¡Ya se fue! ¡Se fue! ¡Port malajos! ¡¡Bien! ¡Yo ya me había dejado el ruido! ¡Y ahora me cumbro el más! ¡Y ahora me cumbro el más! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo volverte a ver? ¡Bárrense a ver! Ay, ay, ay! ¡Levá! ¡Grabajo! ¡Y conselotas a la fama! ¡A la ventana es purísima! Gracias. 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 Estamos iniciando nuestro quinto evento, Teatro del Pueblo. Gracias. Pues seguimos con lo romántico, ¿verdad? ¿Por qué no? A ver, vamos a cambiar la banda, a ver si les gusta. Gracias. 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 Te amo, latino, latino, te amo, es el sombre de mi corazón, te amo. Esos aplausos que se escuche en público. Tenemos en los violines a... José de Jesús Ortegaón. Enio Jesús Hinojosa Osorio. En las guitarras, am... Carlos César Ortega Gahona. José Antonio García Gahona. Flor María Hinojosa Osorio. En la tamborita, am... Habla, habla. Carlos Francisco Garduño Samu. Traemos bailadores de Tiquicheo a las gemelas. A ver, un aplauso. Dayana, Edson y... Ah, sí, Fidel Marx, son bien codos y me olvida su nombre. Bueno, pues, venimos acompañados del maestro Epifanio Merrar Granados, al cual quisiera que le demos un fuerte aplauso a todos, por favor. Y bueno, vamos a empezar con un som que se llama La Tortolita. Así es como está iniciando la participación en el grupo Los Guachitos de Tiquicheo. Laığını en la 4 de extranjera. La tortolita donde quede enfermo. Música Que se escuchen más fuerte esos aplausos para motivar la participación de estos bochitos de Tiki Cheo. Música Así es como se baila en la tabla. Música Música Mientras se escuchen más aplausos, todos, todos vamos a aplaudirles a estos chiquitos que están iniciando en este hermoso ambiente que es el baile y la música tradicional. Música 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 Bien, ahora viene el profesor David con esta chiquita a demostrarnos como se bailan los sones y los gustos en la tierra caliente para que aprendamos esos detalles tan importantes donde podemos observar que las manos deben ser colocadas hacia abajo. Música Bien, así como lo hace el profesor David, felicidades a este grupo de los guachitos de Tiki Cheo, que sin duda cada día están mejorando más en esto que es la música y el baile tradicional de la tierra caliente. Música 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 Bien, aquí el profesor David ya le echó el ojo a los que están por acá abajo para evitar bailar. Se vale que se vengan a bailar los que gusten. Música Música El aplauso que se escuche más fuerte en público. Música 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 Bien, que se sigan escuchando esos aplausos. Música Música Bien, acá nos están solicitando los muchachos que vienen de Tiki Cheo, que quieren que se acerque el público a bailar con ellos, así que fuerte el aplauso para esta intervención que ha tenido el grupo Los Guachitos de Tiki Cheo. Música 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 Ahora van por nuestra reina, aquí este joven, integrante de los guachitos de Tiki Cheo, va dirigiéndose hacia nuestra reina, vamos a verla participar también en el baile. Música Viene de este baile de tabla, este joven es de Purungueva nos dice Este joven que estábamos viendo bailar, él es de Elliman Ya están animando a bailar a nuestros viejos del Presidium, ya viene nuestro regidor de Marabandino Que está de visita a esta ocasión con nosotros El aplauso para nuestra reina que va a bailar El aplauso para el regidor de Marabandino, bienvenido Ven ahora el propio David, bailando con nuestra reina de las fiestas santa 2013 Gracias por ver el video ¡Qué bonito! Se ve cuando nuestra gente baila y se mueve confuso al escuchar la música hermosa de nuestra tierra caliente Cantando de sí pare, un amor que me olvidó Me dejó llorar de que ese gusto nos quedó Cantando de sí pare, un amor que me olvidó Me dejó llorar de que ese gusto nos quedó Era todo mi querido, era todo mi querido, le he entregado mi vida Ahora tengo otra mujer, esa sí es la consentida Esa sí es la consentida Me dejó llorar de que ese gusto nos quedó Me dejó llorar de que ese gusto nos quedó Tú buscate, tú buscate, tú buscate, tú buscate, si no hayaste, si yo sin buscar ayer Era todo mi querer, era todo mi querer, de haber entregado mi vida Ahora tengo otra mujer, esa sí es la consentida Esa sí es la consentida Ay, si mi corazón piensa que a mí un día le rogaré Ahora me da vergüenza el que digas que te amé Ay, si tu corazón piensa que a mí un día le rogaré Pero ahora me da vergüenza el que digas que te amé Era todo mi querer, se lo digo de antemano Durante quería beber, pues salimos mano a mano Pues salimos mano a mano Bueno, que se haga ese fuerte aplauso para los guachitos de Tiquicheo Y bueno, vamos a tocar algunos soles y gustos con el maestro de Tiquicheo Tiquicheo porque toco con la zurda El diálogo era para acá, sí, le volteo el violín Es algo misterioso, pero gracias al Señor de todos los cielos que hasta hoy Ya cuento como cerca de 80 años Y todavía Dios me ha dado la esencia de tocar un poco el violín Vamos a cantarles aquí la primera vez en este lugar de Santa Un gusto que se llama San Juan Metamo que es muy popular San Juan Metamo que es muy popular Viva Dios quien lo primero Dijo la oficialidad Viva Dios quien lo primero Dijo la oficialidad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Bonito San Juan Metamo Cuando la luna salió Bonito San Juan Metamo Cuando la luna salió Se oyeron los cañonazos Cuando Arteaga se ha visto Se oyeron los cañonazos Cuando Arteaga se ha visto Oh 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 ¡Que se escuchen los aplausos, público! ¡Fuertes esos aplausos por ese ánimo! Estamos queriendo la participación en el municipio de Tiquicheo con los guachitos, los guachitos de Tiquicheo. Santa Ana dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar, Santa Ana dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar, han dicho lo que no es cierto, ahora acabarán de hablar, ¡Ay, le recuerdo, yo muerto! ¡Acábelo de pelar! ¡Qué bonita plaza de armas ha puesto mi general! ¡Qué bonita plaza de armas ha puesto mi general! En cada esquina un soldado, en medio de la Aguilarreal En cada esquina un soldado, en medio de la Aguilarreal ¡Esto es ¿qué bonita plaza de armas? ¡Junta de armas ha puesto mi general! ¡Gracias! Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público Y esos aplausos que se escuchen de nuestro público ¡Suscríbete al canal! 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 Y el que me busca y me encuentra por el grupo de Apacigán Y el que me busca y me encuentra por el grupo de Apacigán Y el que me busca y me encuentra por el grupo de Apacigán Si les gustó les voy a pedir que nos pongamos de pie Continuemos aplaudiéndole a esta compañía folclórica Todo tu santo se pone de pie porque está agradecido por la participación Haciendo de tu evento una película Estudios Red Henry Films Con la mejor calidad en audio, video y fotografía Para el evento o actividad que requieras También expertos en filmación de videos musicales Nos ajustamos a tu presupuesto Dándote siempre la calidad que nos respalda Estudios Red Henry Films Producción, dirección y edición de video, audio y fotografía Contacta a el teléfono 044 786 125 28 91